V.M. Samael Aungweor. Las respuestas que dio un lama. Pregunta. ¿Podría explicarnos, venerable maestro, el proceso que usted realizó para comprender sus defectos? Respuesta. Eso es cuestión de análisis muy rigurosos, de aplicación de la técnica de la meditación, etc. Por esa vía llega a comprenderse tal o cual defecto, y una vez ya comprendido, puede entonces desintegrarse con la ayuda de la Divina Madre Kundalini. Pregunta. ¿Antes de alcanzar usted la maestría, llegó a meditar todos los días? Respuesta. La meditación es el pan diario de todo verdadero aspirante a la sabiduría. Siempre he meditado y siempre continuaré meditando. Pregunta. ¿Querría explicarnos qué es eso de autodisciplinarse esotéricamente para no dejarse tragar por el ego? Respuesta. En materia de autodisciplina esotérica hay muchos asuntos que no se pueden publicar y sólo son comunicados de maestro a discípulo. Pregunta. Definitivamente, maestro, ¿quién no medita, no disuelve el ego? Respuesta. No, pues no puede comprenderlo. Si no hay comprensión, ¿cómo podría nadie disolver al ego? Primero es necesario adquirir conciencia de lo que se medita para luego disolverlo. Pregunta. ¿Siendo esto así, opina usted que el estudiante gnóstico debe meditar diariamente? Respuesta. Los gnósticos deberían practicar la meditación, por lo menos, cuatro o seis horas diarias, practicar en la mañana, en la tarde y casi toda la noche, hasta que amanezca. Esto debería hacerse durante toda la vida y, si así proceden, vivirán una vida profunda y se autorrealizarán. De no hacerlo, llevarán una vida superficial, hueca, una vida de crónica, algo así, dijéramos, como un charco de poca profundidad. Bien sabemos que un charco a la orilla de un camino, y bajo los rayos del sol, se seca y lo que queda es la podredumbre. Muy distintos son los lagos profundos, llenos de peces y de vida. Debemos, pues, aprender a vivir profundamente y esto se logra con la meditación. Pregunta. Maestro, cierta vez se le preguntó a un instructor cuánto tiempo debería durar una meditación y contestó, diez minutos. ¿Qué opinión le merece esta respuesta? Respuesta. Toda meditación debe durar horas, tres, cuatro, seis horas. Ya en el vacío iluminador no hay tiempo. La falta de profundidad en los aspirantes es lo que perjudica a los hermanitos. Pregunta. ¿Quiere decir que no existe seriedad en los aspirantes a la Gnosis? Respuesta. Eso es claro y manifiesto. La meditación debe ser honda, profunda, prolongada. Pregunta. ¿Cuál, en su opinión, debe ser la conducta de alguien que ostente cargos jerárquicos en cualquier institución, incluyendo al movimiento gnóstico? Respuesta. Cuando no se trabaja en la disolución del ego se cometen errores y es, además, muy natural que se cometan diariamente. Esto trae problemas y los problemas traen confusión. Pero si uno trabaja sobre sí mismo, todo marchará mejor, porque irá eliminando defectos psicológicos. Pregunta. ¿Cómo podría conocerse a alguien que haya eliminado el 50% de sus defectos? R. La buena conducta lo indica, pues el árbol se conoce por sus frutos. De tales frutos, tal árbol. Pregunta. ¿Corre peligro el estudiantado gnóstico de convertirse en anasmusianos? Respuesta. Va a salir una buena cosecha, sobre todo de las tierras suramericanas de Venezuela y Colombia, sencillamente porque los hermanitos no se han dedicado a desintegrar el ego. Son muy flojos y en ese sentido, les da pereza, ellos sólo quieren iniciaciones, grados, poderes, etc., y no se preocupan por desintegrar el ego. El porvenir que les espera a esos dos países es precisamente una buena cosecha de anasmusen con doble centro de gravedad. Esto es lo que ocurriría, a no ser que se decidan todos, masivamente, a desintegrar el ego. Pregunta. ¿Tenían los antiguos chinos alguna técnica para trabajar psicológicamente en la disolución del ego? Respuesta. Efectivamente, en la China milenaria se poseía un instrumento que tenía 49 cuerdas. Cada una de las cuerdas de ese instrumento se relacionaban con cada uno de los 49 niveles subconscientes de la mente. Es claro que, cuando cierto artista hacía sonar cada cuerda, los iniciados iban entrando, en profunda meditación, en cada uno de los niveles inconscientes. Así se iban descubriendo íntimamente y, por secuencia lógica, se iban transformando.